Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar acerca de la limpieza de hígado. Y este, he leído, yo he leído todos los libros acerca de Andreas Moritz, Hulda Clark y últimamente pues sigo todos los videos de Frank Suárez de Metabolismo TV. Quiero felicitar a Frank porque la verdad pone una cantidad de contenido ahí impresionante y este, muchas de las cosas que él comparte la verdad es que me han ayudado, me han ayudado mucho. Pero, pero quiero, hay veces que una persona llega a ver hasta un cierto punto, como Andreas Moritz alcanzó a ver hasta un cierto punto, Hulda Clark alcanzó a ver hasta un cierto punto, pero a veces las cosas evolucionan y hay cosas que reemplazan lo que ellos estaban haciendo y lo que ellos hacían y lo que ellos hicieron pues queda en el pasado porque hay cosas nuevas que son más eficaces, ¿no? De eso es lo que quiero hablar el día de hoy. Hay, este, hay mucha gente que está haciendo el protocolo del Candy Septic Kit de Frank Suárez y este, pero no están atacando el problema de raíz, piensan que el problema es la candida. Quiero hacerte una, quiero hacerte una observación. Para eso te tengo que enseñar primero en esta imagen para que me puedas entender una idea acerca del sistema digestivo y cómo es que funciona, ¿no? Tenemos que los alimentos entran al estómago y el estómago es la primera línea de defensa. ¿A qué me refiero con esto? Que el estómago tiene ácido clorhídrico. Si tienes bajos niveles de ácido clorhídrico, pues no vas a poder eliminar y matar todas las bacterias y patógenos que pueden entrar al sistema digestivo. Entonces, lo primero que tienes que checar es si tienes buenos niveles de ácido clorhídrico. Ese es el paso número uno. Paso número dos, que es donde dice, donde se enfoca mucho este Frank Suárez, es en el tema de la candidiasis. Pero lo que te quiero hacer entender es, si tú volteas a ver una manzana, una manzana no tiene hongo hasta que se está pudriendo. Los alimentos no tienen hongos hasta el momento en el que empiezan a pudrirse. Es lo mismo en el cuerpo. Si tú aquí adentro tienes putrefacción, empieza a llegar el hongo, que es parte de la teoría creacionista, que quiere decir que los hongos se transportan a través del aire o lo que sea. O sea, no importa cómo sea, pero el hongo va a llegar a donde haya putrefacción. Y eso es en lo que quiero que te enfoques. Si tú tienes putrefacción en el sistema digestivo, vas a tener todo tipo de hongos. Entonces, la solución, sí, está bien que llegues y utilices un kit antiséptico, que por ejemplo el Candiceptic Kit o algo así, o algo parecido, que puede ser pavo de arco, hierbas u otro tipo de métodos, que hay otros más eficaces que el Candiceptic Kit, pero para eliminar la infección, pero eso no va a solucionar el problema. Lo que verdaderamente soluciona el problema es que recuperes el funcionamiento del sistema digestivo. Ahora, ¿qué es lo que hace o impide que se formen los hongos en el sistema? ¿Qué es lo que detiene la putrefacción? Hay diferentes sistemas en este organismo. Tienes el páncreas, que produce enzimas pancreáticas, amilasa, lipasa, etc. Tienes el páncreas, que produce sus enzimas. Tienes la vesícula, que produce la bilis. Y la bilis actúa como detergente para limpiar los intestinos y empujar y limpiar todos los patógenos que pueden haber y que los expulses por el colon. O sea, la primera línea de defensa es que tengas el buen nivel, los buenos niveles, los adecuados de ácido clorhídrico en el estómago. Ahí vas a detener la cantidad de bacteria que pase. Ahí se quedan. Es el primer filtro. El segundo son las enzimas pancreáticas y la bilis. Si tienes buenos niveles y están funcionando correctamente, esos dos van a encargarse de eliminar los restos de patógenos, materia patógena, y de limpiar todo el organismo por dentro para que todo salga, lo expulses por la orina y por la caca. Ahora, yo podría decirte que el verdadero problema no es la candidiasis. La candidiasis es una consecuencia la candidiasis es una consecuencia a una mala a un mal funcionamiento del sistema digestivo. ¿Qué es lo que tienes que hacer y es lo que tienes que enfocar? Primero es eliminar, erradicar la infección, sacar al hongo de ahí, a los parásitos del sistema digestivo, y la segunda es tienes que asegurarte que tu hígado vuelva a producir la cantidad de bilis necesaria. Necesitas producir esa buena cantidad de bilis. Hay diferentes tipos de aminoácidos, por eso la gente que es vegetariana, yo tuve muchísimos problemas de ese tema por seguir una dieta vegetariana, es que pierdes dentro de la proteína animal los aminoácidos necesarios para poder conjugar bilis, y si no produces bilis, pues empiezas a tener putrefacción. Además, si no tienes estos aminoácidos, empiezas a desarrollar hígado graso, ¿por qué estos aminoácidos, de los cuales te voy a hacer mención, que es la taurina, la carnosina, la carnitina, se encargan de movilizar la grasa? Entonces, una persona que tiene hígado graso, regularmente no consume proteína animal en suficientes cantidades como para poder eliminar toda esa grasa y se le empieza a acumular en el hígado, en el segundo paso es cuando el hígado ya está completamente congestionado, se congestiona entonces el páncreas y se empieza a producir grasa en esos órganos y que impide su funcionamiento, eso se traduce en diabetes tipo 2 y todo tipo de problemas, resistencia a la insulina, etcétera. Lo puedes manejar con dieta pero necesitas también esos aminoácidos para poderlo resolver, eso es lo que te quería decir, quiero que tomes en cuenta que hay ciertos aminoácidos como el NAC en acetilcisteína que lo que pueden hacer es romper los cálculos biliares si es que tienes cálculos biliares y expulsarlos del cuerpo de forma natural sin que tengas que utilizar una técnica como la del aceite de oliva, la de Andreas Moritz, la cura de Moritz o de Hulda Clark que es bastante agresiva que aparte encima de todo puede hacer que se te atoren cálculos adentro del cuerpo, te lo digo, fue eficaz pero es muy primitiva, hay formas más, hay formas tecnológicamente más avanzadas de hacerlo hoy en día y es por medio de aminoácidos haciendo que tu hígado recuerde otra vez cómo eliminar las grasas, entonces si quieres aprender cómo hacerlo nos puedes mandar un mensaje, los productos los puedes comprar también incluso en nuestra tienda en línea si los quieres comprar en otro lado adelante si quieres asesoría sobre cómo hacerlo ahí estamos para servirte y cualquier pregunta ponmela aquí en los comentarios espero que estés muy bien nos vemos pronto, chao.